El obrero del 2007, sabíamos perfectamente a qué nos íbamos a enfrentar. El presidente el 15 de diciembre del 2006, después de triunfar con 7.300.000 votos, expresó a través de los medios de comunicación que deseaba la unidad a través de un solo partido. Nosotros dimos un fuerte debate. Se involucionó, o sea, ese número de votos lo llevó a... Nosotros, sencillamente, reorientó su visión estratégica de la unidad y de cómo conducir el proceso político. Nosotros dimos un gran debate. ¿Se equivocó? Dimos un gran debate y toda la dirección del partido de ese momento estaba de acuerdo que eso era un error. La diferencia es que algunos lo asumieron como una fatalidad y que no había otro camino sino seguir las instrucciones del presidente. Y otros decidimos, a riesgo de la desaparición política, seguir aferrados a lo que creíamos tendría que ser correcto, a nuestros principios, a nuestra visión de la política, que no era otra de garantizar la diversidad de organizaciones políticas dentro de este proceso, para de esa forma fortalecer la fuerza de la democracia en el impulso del proceso socialista que nosotros creemos. Nosotros somos unos convencidos que la única manera de no repetir los errores del socialismo del siglo XX es que un modelo político que pretenda superar la condición actual excluyente con grandes problemas que tenemos tiene que estar sustentada y nace y se fortalece y crece desde el pueblo. Y eso es solamente posible en democracia. Para lo cual, Laura, déjame terminar esto. Hay tres condiciones que son fundamentales. La diversidad, la pluralidad y la tolerancia. Eso ha cambiado desde el 2007 hasta ahora el 2010. Porque si bien en el 2007 el PPT decidió mantenerse como partido y no unirse a las filas de Partido Socialista y Unidad de Venezuela, la postura ahora es mucho más crítica y más contundente que la vez pasada. ¿Qué ha cambiado quizás en estos tres años? Mira, la crítica no ha sido más contundente, ha sido la misma. A nosotros en aquella oportunidad cuando decidimos en Villa de Cura mantenernos como organización política, se nos dijo que íbamos a reducirnos y que íbamos a caber en un volvaje, que íbamos a ser polvirizados, convertidos en polvo cósmico. Eso se nos dijo. Luego se reconoce que eso fue una especie de error y vamos a una alianza electoral. Y en esa alianza electoral firmamos un acuerdo de respeto y que en algunos lados íbamos a competir y en algunos lados íbamos unidos. En la mayoría de los estados apoyábamos a los candidatos del PSU. Y a mitad de campaña ese acuerdo lo violaron y nos dijeron contrarrevolucionarios, nos dijeron traidores, nos dijeron una cantidad de descalificativos y nos volvieron a prometer que íbamos a desaparecer. Pasó ese proceso electoral y vino la propuesta de la enmienda constitucional. Muchos en ese momento no comprendieron que nosotros no estuviésemos de acuerdo con el sí para un solo cargo, sino que tenía que ser para todos los cargos de elección popular porque si no estábamos personalizando la constitución, cosa que a nosotros nos parecía muy grave. De hecho fue acogida la propuesta, ¿no? Y a pesar de las caras largas y los comentarios internos y algunos abucheos, unas tres semanas después nos dieron la razón. Y en el teatro municipal el propio presidente reconoció que haber dividido y debilitado los partidos había sido un error. Ahorita, cuando acogemos 516 militantes en un acto en el ALBA, no pasó absolutamente nada. En los mismos derechos que tenían esos 516 militantes lo tenía Henry Falcón, quien no pudo soportar, no pudo, junto con el resto de lo que eran sus compañeros del PSU en el Estado Lara, resolver sus diferencias y decidió seguir avanzando en este proceso progresista, pero desde las filas del PPT. Bueno, vuelven otra vez las amenazas y el presidente se había manejado ahí de manera contradictoria porque su primera reacción fue una reacción de altura que nosotros logramos entenderla cabalmente. Posteriormente la cosa no ha sido así y ahora hoy, después que nos ha prometido que vamos a desaparecer, después que ha dicho que estábamos equivocados y luego nos ha dado la razón, ahora dice que ojalá alguien salve al PPT. Sí, pero adicionalmente, pero fíjate, yo no sé cuál es el tipo de alianza que se puede mantener en el tiempo, pero cuando hay un insulto de estas características hay que tener sangre de horchata para calárselo y aguantarlo. Tristece que el PPT da asco. Esto es muy duro, bueno, y viniendo de la persona de quien viene, que es nada menos y nada más que el jefe político de la alianza. Mira, la resistencia para no responder a ese tipo de descalificativo nos lo da el profundo respeto que tenemos por el pueblo venezolano. Nosotros no vamos a caer en esa trampa, ni vamos a someter a nuestro pueblo, que ya bastantes dificultades tiene, a un debate descalificativo. Que no te quiere, que te dice cosas tan horribles, tan feas. Que no te respeta. Que no te respeta. Carlos, lo que dijo Henry Falcino, ya lo vamos a escuchar en breve. El socialismo, el socialismo no tiene propietarios. No existe la propiedad privada del socialismo. Pero que el socialismo ustedes plantean, y lo conversamos en otra oportunidad en radio, recuerda, ¿no? Es totalmente diferente al que plantea el gobierno, o el que plantea el jefe político de este modelo que promueve. Es una cosa distinta. En el marco de los objetivos estratégicos tenemos muchas coincidencias. En el socialismo hay matices, y vaya que matices. Ahora, hay matices, hay corrientes, y hay muchas veces en la coyuntura y en el tránsito diferentes perspectivas, y obviamente tenemos diferencias. ¿Qué es lo que estamos planteando? Vamos a construir los espacios para debatir. Nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad, y sobre nuestros planteamientos, y los de Henry Falcón en su comunicado. Sobre eso no ha habido absolutamente ninguna respuesta. Sí, Monti, iba a consultar porque mucha gente aún no comprende cómo el PPT en este caso sigue señalando un liderazgo, y sigue reconociendo un liderazgo del presidente de la República en este caso, compartiendo un proyecto que aseguran todavía tiene algunas similitudes. Cuando el presidente el día de ayer señalaba una teoría, o por lo menos la planteaba, decía que es un tema de miedo. Sencillamente el partido en este caso, y Henry Falcón, sigue diciendo que apoya al presidente por temor a rechazarlo públicamente y enfrentarse a eso. ¿Ustedes creen que es así? Y en todo caso, ¿cuál puede ser la similitud que puede tener hoy por hoy el PPT con el Partido Socialista Unido de Venezuela? Un demócrata tiene que reconocer lo que el pueblo reconoce y lo que el pueblo decide. Y es inocultable que para una gran parte del pueblo venezolano, Hugo Chávez Frías, al igual que Henry Falcón, son extraordinarios líderes. Son líderes con mucho apoyo popular y de masa. Y así como no podemos desconocer el liderazgo del presidente, y muchas veces hemos reiterado y reconocido su liderazgo, es hora que se vaya aceptando que nacen nuevos liderazgos. Y Henry Falcón es expresión de eso. Pero este presidente está así. ¿Es temor que puede tener el presidente frente al liderazgo? No debería existir temor, porque ante la voluntad del pueblo, un hombre revolucionario y socialista no puede sentir temor. Tiene que consustanciarse y comprometerse. Lo que pasa es que él piensa que él es el líder único. Mira, si alguien asume, a pesar que luego lo despreciaron en el tiempo, si alguien asume la teoría de Teresole, es el presidente de la República. Caudillo, ejército y pueblo. Mira, ese es el planteamiento. Bueno, él ha planteado su proyecto con él a cabeza por mucho tiempo. Sin él ninguno. Solamente con él el proyecto. Es posible que el fondo de todos estos problemas es que subyace la visión del líder y partido único. Y eso es el socialismo del siglo XX, que ha traído terribles problemas. Eso es una antigüedad. Ahorita creo que están haciendo un gran esfuerzo los países que heredan esa realidad del siglo pasado, que fue bien difícil, que fue de mucha confrontación, que tuvimos al bordo de una guerra nuclear, y que están haciendo grandes esfuerzos por desarrollar, avanzar, evolucionar en el marco de sus propias realidades. En Venezuela la realidad es totalmente diferente. Y por eso nosotros apostamos y luchamos con que lo que podamos avanzar en el progreso venezolano tiene que estar sustentado en la capacidad, en la destreza, en lo asertivo, en la participación del pueblo venezolano. Tiene que ser dinámico, pero si tú asumes entonces un planteamiento, un discurso, un código, un estilo y un modelo, nada menos y nada más, como la antigüedad cubana, que está en proceso de extinción, imagínate lo mal que vamos a estar nosotros con una propuesta de carácter socialista del viejo o de la vieja estirpe, no lo nuevo que ustedes plantean. Yo leo las tesis de ustedes, yo leo sus libros, yo leo lo que ustedes hablan. Oye, es una cosa totalmente distinta a lo que plantea el presidente de la República. Y le voy a decir algo, dentro del PSU, con mucha gente que uno conversa en privado, están de acuerdo con nosotros, exigen lo mismo que exigimos nosotros, espacios para debatir la forma, los caminos a transitar. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa. Escuchamos nuevamente al presidente las apreciaciones que sigue el día de ayer.